Grandes aplausos, el es del salvador, Brian Pérez. El salvadoreño Brian Pérez perdió la final de la categoría Open contra el costarricense Noé Mar McGonagall y cerró como subcampeón del torneo Alas Latin Pro en la Bocana de Playa del Tunco. El medallista de bronce panamericano cerró la serie decisiva con un puntaje de 14.60, mientras que el costarricense aseguró el título de campeón con 16.33. Sin embargo, incluso tras perder la final, el público en el Tunco le rindió tributo. Además, Porfirio Miranda, otro salvadoreño que compitió en la misma categoría que Brian, lamentó no enfrentarse en la final con su compatriota, al quedarse en los cuartos de final del torneo. Otros cuatro salvadoreños estuvieron cerca de clasificar a las finales de la competencia. Al cierre del evento, Yamil Bukele, el presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, aseguró que el país tiene potencial suficiente para su desarrollo en el futuro. Este es un reporte de la prensagrafica.com